Bueno, 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 hermosos y hermosas notas del parche de la temporada 3 de Call of Duty Warzone 2. Señoras y señores, llegan los cambios que más estabais todos esperando. La verdad, muchos de ellos eran necesarios hace tiempo, os van a flipar. Voy a ajustar la cámara porque está un poquito... A ver, lagueadita, hago así, hago así, es la compensación de luz, arreglado, y ni os habéis enterado. Y las notas del parche, sabéis, son largas y extensas, pero son muy importantes los cambios en la jugabilidad que va a haber y los cambios en el meta de armas. Porque lo hacen todo más puro, más Warzone, como cuando era el inicio de Warzone en Verdanks que no había metas. Vamos al lío. Bueno, primero de todo, van a arreglar muchos errores y demás. El anti-cheat con los nuevos sistemas de detección y los nuevos sistemas que ya hemos visto de mitigaciones va a activarse. Es decir, que a partir de ahora podremos ver streamers de sus balas no hacen daño o que los enemigos se les vuelvan invisibles. La cacería va a tomar otra fase. El Battle Pass de nuevo, que es el Black Cell, ¿vale? Ya lo vimos ayer. Nos enseñan esto, lo vais a ver ahora en directo. Si tú te compras el estándar, empiezas desbloqueando por aquí, pero si pagas el otro ya que has pagado, directamente desbloqueas el nuevo sniper con proyectos. Y lo que es en 20 skips, desbloqueas lo que por el otro lado te lleva a 30. O sea, que tienes ventaja por pagar, desbloqueas antes las armas nuevas. Fijigaja. Bien, dicho de todo esto, nos quitamos todo esto. El evento de los trofeos que va a haber. Cuando matemos a jugadores que van a hacer unas monedas, tenemos dos maneras de guardar las monedas. Una es ganando la partida y si no ganáis, vais a una caja registradora de estas. Un portátil de estos que habrá en cajas. Depositáis aquí las monedas, así se os guardan para llevaros las recompensas del evento que vayan a poner. Esto es un evento, nos lo saltamos. Nivel máximo 650 va a ser, que es el Prestigio 13. Nuevos desafíos para desbloquear las armas, aquellos que no lo hayan hecho, que simplemente son facilitos. 20 bajas lejanas con rifle de asalto para desbloquear el ISO. La escopeta a 10 tiros. En fin, no hace falta. Nuevas armas, el nuevo rifle de sniper. Y esta nueva que viene aquí vendrá más en la temporada 3 recargada. No nos dan más detalles de estos. Balanceo de armas. A partir de ahora todos los snipers con munición explosiva matarán de un tiro, pero se limita a Victus, MCPR-300 y el nuevo. Si ya lo habéis visto, aquí lo tenemos. El Imperium. Estos tres snipers son los únicos que podrán matar de un tiro a la cabeza con balas explosivas. Nada del Signal ni ningún otro. Solo esos tres y con munición explosiva. De hecho al MCPR-300 le añaden la munición explosiva que no tenemos. Nerfeo de armas. A la ISO le bajan todo el rango de todos los daños. A cortas, a medias, la ISO pasa a hacer menos daño. Y específicamente, aparte de que le bajan el daño en general, si disparar al pecho todavía hace menos daño. La ISO... Lo mismo se va para la calle, que lo mismo no se notan los cambios, porque últimamente nerfean las armas, pero luego no se nota. La M13 le meten todavía un nerf más gordo, así que sí que pensamos utilizar la M13. Olvídate. La STB-556 le aumentan el daño del tiro a la cabeza, a las piernas y a todo un poco en general. La STB-556 habrá que ver qué es lo que pasa con ella, porque le aumentan el daño en general. A ver si se han pasado o no. Esta arma la usaba yo mucho al principio y demás. Pero atención, porque una de las armas que esta temporada pasada estaba muy bien, que era la TAC-56, atención porque le aumentan todavía más el daño por tiro a la cabeza. Así que es el único arma que recibe un buff pleno, aparte de la STB-556, que aún así la nerfean un poquito a media distancia. Pero cuidado con la TAC-56, si la estabas usando ahora va a ser mejor. Dicho queda. Rifles de batalla, bueno, mejoran un poco el TAC-Ricon y demás, la velocidad de movimiento y demás. Pero nos olvidamos, el TAC-5 también le aumentan el daño mínimo y a las piernas solo en semi-auto. Pero vaya, ahí no se va a notar nada la diferencia. De reducen el daño sobre todo a la RAL, ¿vale? La RAL se la cargan, la RPK también le bajan el daño a cortas y a medias. La RPK, perdón. Al Tempus Torrent, un nerfeo brutal. Y a las SMGs. Atención aquí porque ya empieza a venir lo gordo. A partir de ahora os explico lo gordo, ¿vale? Aquí viene. He ido muy rápido para llegar a esta parte. Para que la gente deje de llorar del movimiento. A partir de ahora los subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras ligeras y sus accesorios tienen una menor penalización en el movimiento. Es decir, si tú ponías a tu arma una culata pesada, te metía un nerf en el movimiento con una ligera que andabas mucho más lento. Ahora ya no tanto. Para que os podáis todos correr más rápido. ¿Queréis moveros más rápido y correr más rápido? Pues venga, llorones, ya lo tenéis. Hecho está. Así que teniendo en cuenta esto, hacen una serie de ajustes a los subfusiles. Al Bass P, le suben el daño. Ojo con el Bass P. Al Lanchman Sub le nerfean el daño a todo, ¿vale? Lo que viene a ser la cabeza, le bajan el daño. O sea, al MP5, al Lanchman Sub, le bajan el daño por tiro a la cabeza. Pero bueno, sigue estando rota el pecho. Y el daño a Ráfagas lo aumentan en las piernas y lo reducen en el resto. Es un poco extraño lo que hacen. Bueno, al revés. ¿Quién dispara a Ráfagas? Son su fusil. ¿Me entendéis? Es en plan, tú lo disparas en Full Auto. Así que en Full Auto te vas a seguir haciendo el mismo más daño. Y a la cabeza vas a hacer un poco menos. La MX-9, que apunta más rápido al disparar. La Bass Neck, le reducen el daño por tiro a la cabeza también. También la Bell-46, también le reducen el daño por tiro a la cabeza. Es decir, que siguen siendo los subfusiles exactamente igual que ahora, salvo el Bass P. El Bass P, que le aumentan el daño a todas las distancias. Así que, cuidado, que a lo mejor el Bass P se hace meta. Ya iremos viendo cómo evoluciona esto. Hay que probarlo, porque a ver si el nerf por tiro a la cabeza no se nota en los otros. Accesorios. Aquí es lo que decíamos. Los revólveres con las balas de escopeta, los Snake Shots, que estaba, sabéis, un revólver con dos tiros te mataba. De cerca, nerfeado. La munición explosiva para los Snippers, que ahora permitirán abatir enemigos que vayan a 100% de vida y 100% de placa solo con la munición explosiva. El ISO, Hemlock y demás, con la munición del .300, le bajan el daño en general a todo. Y lo dicho, ahora con todos los accesorios, ya sean cañones pesados, ligeros, cortos, bípodes, lásers, incluyendo cargadores ampliados. Por ejemplo, los de 60 balas, los de 40, etcétera, en fusiles de asalto y subfusiles. Entonces, se reducen todas las penalizaciones de movimiento, de tal manera que, aunque lleváis cargadores grandes en las armas, podáis moveros más rápido y ser más felices y comer perdices. O sea, que si ya estabas usando cargadores grandes y te gustaba lo rápido que se movía tu personaje, ahora se va a mover más rápido. Me pillas, ¿verdad? Ese era el cambio importante. Y claro, ahora en los cargadores pequeños, lógicamente, todavía te mueves más rápido si te pones un cargador pequeño. Dicho esto, queda. Y con las culatas, pasamente igual. Bien. Cambios generales. Ya si te cambias un accesorio o un arma, no se te quita el tuneo de los otros accesorios. Bien. Las explosiones y tal, con las armaduras, se mitigan un poco. Visualmente, vas a poder ver cómo se muere una IA, etcétera, etcétera. O daños mortales, efectos. Lo que es el delay al disparar cuando estás buceando, pues ahora va a haber más delay. Si estás buceando, vas a tener que subir plenamente hasta arriba para poder disparar. La velocidad del slide se mejora. Y luego, atentos a los cambios en las granadas. Bueno. Han puesto visión térmica a las cámaras. Para los modos nocturnos, ¿vale? Las cámaras esas lanzables. No da igual. Las granadas de gas ya no van a detonar minas o explosivos enemigos. Ni desactivar las claymores. Las claymores les rebajan o reducen el daño. Las granadas cegadoras, a partir de ahora, ciegan menos y les reducen el tiempo de cegación. Bien. Dicho esto también, las granadas de fragmentación reducen el radio donde expansiva, en el que al explotar matan a un enemigo que esté full vida. Las minas de proximidad les reducen el daño contra armaduras y contra jugadores que estén agachados o tumbados todavía más. Y la única que mejora, que es la que yo llevo recomendando que uséis durante toda la maldita season 2, pero nadie me hace ni puto caso, son las semtex. Las semtex están rotas. Una granada tiras, rompes a alguien. La segunda, lo abates. Pero es que a partir de ahora pasaba algo muy falso. Es que si tú le pegabas una semtex a un jugador que estaba abatido, no lo rematabas, le tenías que tirar dos y tampoco se remataba. A partir de ahora, si un jugador está abatido y le pegas las semtex al pechote, se muere. El abatido también se muere con las semtex al pecho, como era en Warzone 1. Así que las granadas semtex, señores y señores, están como cuando en la época de Verdanks maravillosamente utiliza las de una puta vez. No sé a qué coño estás esperando, te lo ordena Tyson. Las rachas de bajas, atención, las rachas de bajas. Bueno, han reducido por fin un poquito los ataques de precisión, los ataques aéreos, pero no el rango del daño, sino que te pone a temblarse la pantalla y los temblores de pantalla. Los del jugador no tienen más. El drone bomba ya no puede abatir a nadie. Sí, han vuelto a meter el drone bomba en el juego, pero si el enemigo está a full placa, solo lo rompe. No lo va a abatir. ¿A qué quiero entonces un drone bomba si no va a abatir a nadie, me entendéis? Ya sí o sí, si el tipo, aunque se lo puedes pegar a un drone bomba, imagínate que esto es un drone bomba aquí. Estoy full placas, me explota, no me ha hecho nada. Reducen el daño de las minas de racimo, esas tan odiosas. Iba siendo hora de que hicieran algo las minas de racimo porque, joder, es que sucedieron una destrucción brutal. Bien, los vehículos, ahora se les pueden destruir las ventanas con golpes de cuchillo. Vaya estupidez. Y también se pueden romper los neumáticos con los cuchillos. Mejoras del audio en plan cinemático y demás. De hecho, ahí va a haber un pack en la tienda que te reemplace el sonido de todas las armas por las del clásico Modern Warfare 2 de 2019. Mejoras al menú social. A la UI. Los mensajes que aparecen en medio de la pantalla sobre los que llevo llorando meses. Los van a mover por fin más arriba y van a ser más chiquititos. Para que no molesten. Gracias a Dios, Activision. Llevo siendo hora, joder. Siguiente. Muchos arreglos y muchos de muchos bugs y de todo. De todo. De armas, de vehículos, de rachas de bajas, de equipamientos, de mensajes, de las settings, etc. También de las raids, de las misiones cooperativas, del multijugador, de los nuevos modos que vienen. La lista de partidas que vamos a poder jugar durante esta semana. Los premios de las Rankeds, que son llaveros y una skin. De los que vais a jugar Rankeds en el multiplayer, ¿vale? Etcétera, etcétera. Las nuevas divisiones. Nos saltamos todo esto y nos vamos a Warzone 2.0. No especifican, pero hay actualizaciones de mapa en Warzone 2. Puede que haya zonas nuevas en el mapa de Almasra. Y atención, porque nos ponen esta zona. Y puede que se vengan las tormentas de arena que yo probé en Los Ángeles en su día. Aquí va a haber tormentas de arena en el mapa. Porque este está mirando directamente una tormenta de arena que viene al mapa. Podría haber cambios de tormentas de arena. No lo especifican ni nada. Pero vaya, en Asika Island ha añadido un carguero y varios submarinos fuera del puerto. O sea, que en Asika Island se hace un poco más grande. Y a partir de ahora va a tener un carguero y una serie de submarinos en las afueras del puerto. Mejoras en el gameplay. Los nuevos chalecos templados que te van a costar dos placas ponerte a full. Es decir, que la placa vas a tener el valor de 75 puntos en vez de 50 cada una por de tres placas. Lo mismo que tal. El Drone Bomba que ya ha sido balanceado. Los nuevos helicópteros pesados que se rehabilitan para todos los modos. Duos, tríos y cuartetos. Bien, con la dificultad de que ahora aparece en una de cinco posibles localizaciones y hay que conseguir la gasolina específica para el helicóptero. También se puede una vez reabastecer, como antes, en las gasolineras o con otros bidones de combustible. De helicóptero solo. Los bidones de combustible del coche no valen para el helicóptero, ¿vale? Yo lo expliqué ayer en el vídeo de ayer. La máscara de gas le han dado un buff para cuando el jugador se la ponga o se la quite. Para ayudar en situaciones en las que hace falta un delay para que no te la quite y no te moleste. Es decir, que va a tardar en ponerse y afectarte el gas un poco más. Es decir, que si tú estás combatiendo, te pilla el gas porque estás disparando a un enemigo y te salta la animación y te pone la máscara y dejas de matarlo. Vas a tener un tiempo extra para seguir disparando antes de que se te ponga la máscara para que no sea tan fastidiosa la máscara de gas. Se reduce el tiempo que tardas en interrogar a un enemigo para que puedas ver la posición de los otros. Mejoras y todo en general de la IA, rachas de bajas, de las posiciones. Se va a poder jugar en Battle Royale, duos, tríos y cuartetos esta semana. Resurgimiento masivo en Almazra con 100 jugadores, tríos y cuartetos. Y en Asika Island solos, duos y cuartetos. Esto durante la primera semana, ¿vale? Listo todo esto. Se acabó. Aquí hay más. Nos recuerdan aquí un poquito más de todo. Un poquito de que están los drones de redespliegue en Almazra, que han mejorado la skin de premio de la misión del campeón de la nuque. Que los Blacksides, los fortalezas ahora, pues se han añadido nuevas zonas cerca de la Rohan. Y en el sector norte del mapa, en el desierto, han añadido nuevas fortalezas. O sea, que va a haber nuevas zonas por ahí y demás. Que va a haber nuevos enemigos y demás que van a estar continuamente atacando. Que han mejorado los círculos del gas y sus movimientos para que sean más impredecibles y la gente no sepa dónde va a acabar una zona. Y que acaben zonas más distintas. Los contratos del más buscado y demás. Las recompensas de las fortalezas se reducen. En ese caso, las cajas de dinero de dos a una. Para que haya más luta alrededor en el suelo y en general, porque aumentan el luta. Aunque en la tienda cuesta comprar más las placas. En vez de 400, 500 para comprar una placa. La máscara de gas sube el precio hasta los 2.000. La duradera 3.500. Se pueden comprar granadas. C4, no sé quién coño se compra estas putas mierdas. Pero se va a poder comprar la pistola de Rivier también en la tienda. Los ataques aéreos bajan de precio de 4.000 a 2.000. La mina vale de 3.000 a 6.000. Porque las minas eran los más comprados. Aquí sí que las minas pasan a ser más caras. El drone bomba le suben el precio y no sé para qué porque ya no mata. Las cajas de municiones y de balas pasan a valer más baratas. Las de armadura de placas 2.000 y demás. O sea, que guay. Y de hecho, se puede comprar de todo. Como veis, todo lo vais a tener para comprar. Va a haber muchas cosas que comprar en la puñetera tienda. Dicho esto, habrá más estos. Más depósitos de municiones a lo largo del mapa para conseguir munición gratis. De todos los mapas, más tiendas y nuevas zonas en las que van a aparecer las tiendas. Y más protegidas. Algunas incluso saldrán en el interior de los vídeos para que nadie te mate y nadie te campee una tienda desde fuera. Y muchas, muchas mejoras más que ya vais a poder ver en el directo de hoy. Que es dentro de nada. Dejen su like. Suscríbanse porque aquí hay muchas más cosas. Como ven, ustedes hay. Y pues, mentiro, lo dicho. Quiero que se resumido. Lo más importante, pero es que si me pongo a entrar en detalles, el vídeo dura dos años. Hasta la próxima, deje su like y suscríbanse, os espero en directo.